Música Son muchos años en esto del rock No he encontrado más que perdición Buscaba un mensaje, tal vez que un placer No sé ni qué busco, ni qué contaré Vengo a buscar a mi piel No estás nada a gusto de volverme a ver Vengo muy cara a mi piel Tu sabes de sobra, ¿quién vienes a ver? Nada tengo, de cuando lo encuentro Es que me quema y no lo puedo agarrar Poco dinero y según lo tengo Aprendiendo a no trabajar Vengo muy cara a mi piel No estás nada a gusto de volverme a ver Vengo muy cara a mi piel Tu sabes de sobra, ¿quién vienes a ver? Y no nos cortamos A romper hoy vamos Vamos Sobre el rock todo está escrito, nadie me dice lo que tengo que hacer Junto a la plaga armados hasta los huevos, fuera de la ley se cumplen mis deseos Vendo muy cara a mi piel, no estás nada a gusto de volverme a ver Vendo muy cara a mi piel, tú sabes de sobra que vienes a ver Vendo muy cara a mi piel, no estás nada a gusto de volverme a ver Vendo muy cara a mi piel, tú sabes de sobra que vienes a ver Vendo muy cara a mi piel, la ley del más fuerte no sube el caché Vendo muy cara a mi piel, a mí no me gusta cantar en inglés Vendo muy cara a mi piel, digo verdades sobre papel Vendo muy cara a mi piel, son mentiras contadas al revés Vendo muy cara a mi piel, luchando la derrota sabore Vendo muy cara a mi piel, la sangre me hierve y rocha me daré Vendo muy cara a mi piel, sobre tus mentiras comitaré Vendo muy cara a mi piel, entre tanto humo aún puedo ver Vendo muy cara a mi piel, tú sabes de sobra que vienes a ver Vendo muy cara a mi piel, que vendo cara a mi piel Vendo muy cara a mi piel, tú sabes de sobra que vienes a ver Vendo muy cara a mi piel, tú sabes de sobra que vienes a ver